Estos espacios generan esta oportunidad de poder compartir, de poder generar cuestionamiento, reflexión en estos temas tan importantes para nosotros que somos ingenieros, en este espacio de la Semana de la Ingeniería. Entonces, es importante compartir visiones, formas de ver, puntos de vista y co-crear juntos, porque todos pensamos distinto. Entonces, generamos un punto de vista mucho más amplio y co-creamos nuevas maneras de ver las cosas y de crear soluciones. Estoy muy complacida de este tipo de eventos. A mí me fascinan, me agradan y de verdad que felicito esta iniciativa y que continúe así porque se convergen conocimientos entre todos los actores principales, en este caso alumnos, profesores y públicos en general. Así que realmente para mí es un gusto y un honor estar aquí. Parece importante que generen este espacio donde hayan diferentes profesionales, diferentes carreras con diversas experiencias que puedan transmitirle a los alumnos cómo ellos deben enfrentar su carrera de ingeniería, la importancia que tienen, cómo ellos desarrollarse y también cómo van a impactar todo su trabajo y su labor que desarrollan una vez que egresan. Da bastante gusto ver cómo los estudiantes, estudiantes de ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas, de ingeniería industrial y electrónica, participan de esta actividad. Con sumo compromiso están sembrando más de 50 especies y hemos tenido la participación de más de 60 alumnos que se han sumado a la presente jornada de arborización. Me gusta que la UCH haga este tipo de actividades por el bien en la comunidad y en prueba de la naturaleza también. Muy agradecido de verdad por la invitación de la Universidad, la Universidad de Ciencias y Humanidades. Comentarles un poco que nosotros como gestión tenemos 50.000 árboles como meta aquí en el Distrito de los Olivos y me enorgullece bastante de que jóvenes de las carreras relacionadas al medio ambiente se sumen a este gran compromiso. Considero que estas disciplinas que ofrece la UCH están, digamos, alineadas al contexto actual, dentro de las necesidades que tiene el mundo empresarial. Creo que la UCH, mediante esta labor loable, que es de publicar estas plataformas de conocimiento, va a permitir, digamos, expandir un poco y cambiar, transformar la vida de todos los egresados de esta universidad. Me hubiera encantado ver a alguien egresado de mi propia casa de estudios venir a decirme oye, la vida va a ser de este modo, encamínate de esta manera y con el tiempo vas a lograr hacer muchas cosas. Recuerden jamás rendirse, luchar por sus sueños y diviértase mucho en el camino. ¡Gracias!